Como esta literatura, como todo lo que se ha dispensado para este año nos lleva a comprender más a fondo lo que es realmente, todo lo que implica las cualidades del rayo verde. Porque regularmente nos enfocamos, al empezar en el rayo verde, es en la salud, la acuación, que son asuntos que en el día a día necesitamos esas herramientas para mantener nuestro cuerpo físico sano. Pero conlleva un conocimiento mucho más profundo, de que está la parte de la ciencia, la vinculación, que son diferentes aspectos que están contenidos dentro del rayo verde. No se refiere a este tema de la redención planetaria, nos lleva a conocer cómo las diferentes situaciones por lo cual ha pasado a la humanidad, son productos, efectos, causas que nosotros mismos hemos generado. Como nos dice allí, que la ley que controla la frecuencia vibratoria de la energía es una ciencia, no es una fantasía, en fin. O sea, todo lo que controla la vibración, el movimiento de las energías, no es algo que se da por casualidad. Porque es una reflexión, es algo real. ¿Ok? Así como tenemos, como uno inicia, pues en estas enseñanzas, nos comenzamos a trabajar lo que es la ley del mentalismo y todos estos asuntos, que a través de los decretos, de los tratamientos, podemos lograr cosas, no son cosas que se producen como por actos de mágica. Sino que todo conlleva a través de un proceso científico, a través de lo cual suceden las cosas que podemos incluso precipitar o manifestar. Entonces la vida elemental, la energía, todos los elementos que están conformados en su esencia por la energía divina, ¿verdad? Todos los objetos que tenemos a nuestro alrededor, nuestro cuerpo físico, todo, es producto de esa energía, obedece a las órdenes, conscientes o inconscientes, de cada inteligencia que puede pensar, sentir, o usar el mundo de la creación del yo solo. ¿Quiénes son esas inteligencias? Que pueden pensar, sentir, nosotros, ¿verdad? Los seres humanos. Cada una de las corrientes de vida que conformamos todo este planeta, somos pues los que tenemos la facultad y la cualidad de moldear esa energía o esa forma de la energía. Foto. Como lo dice el mismo Génesis, que habla, que Dios dijo, hágase la luz. La luz es la energía y la luz se hizo. Es decir, la energía se manifestó en este mundo emocional, manifiesto en el universo, manifiesto, perdón. Entonces Dios dijo, dejen que tengan dominio sobre todo, la tierra y sobre todo la tierra y todo lo que hay en él. Es decir, que empezamos dominio desde un principio de Génesis, Dios mismo le dio la orden a que esa energía obedeciera a todas esas conciencias inteligentes que somos cada uno de nosotros, que a través de nuestro libre albedrío moldeamos esas energías, esas formas. Debido a esta obediencia, la parte variable, variable de la naturaleza, el ser humano ha creado el infierno en la tierra. Nosotros mismos, a través del uso del libre albedrío, a través de nuestros pensamientos, creamos las formas que vienen a la manifestación y que son energizadas a través del sentimiento y expresadas a través de las palabras y las acciones. Ese es el proceso científico. Todo lo que existe es porque alguien en algún momento lo pensó. Y que viene la manifestación es cuando el sentimiento, uno le pone como la combustible que hace que eso se manifieste, que le hagan como el empujón a esa energía para que se manifieste. Es así como sucede el proceso a través del cual nosotros moldeamos la energía y la forma eléctrica. Es así pues que a través del mal uso de ese libre albedrío, a través de la mala calificación de la energía, creamos ese infierno en la tierra, la cual también está al alcance y es capacidad de nosotros, seres humanos, elevar la frecuencia liberatoria de la vida para que se exprese su armonía natural original, por medio de este mismo dominio sobre la energía. O sea que no está de todo perdido. Y así como hemos mal calificado la energía, muchos han creado su infierno en la tierra, también tenemos la posibilidad de redimir esas energías y volver a instaurar en la tierra a su estado original. Esta es la representación cual se expresa, pues, todo lo que es esa parte de ese infierno que a veces se crean las personas aquí en la tierra a través de la angustia y todo eso es producto de la mala calificación de la energía. Ok, que esa mala calificación de la energía se expresa más que todo en el plano físico y en el plano que está más inmediato, este plano físico, que es el plano astral o el plano psíquico. Ahí es donde se alojan estas energías. Ok, ¿qué mal calificado? Y que tenemos la posibilidad, pues, a través de la elevación de nuestra conciencia de instaurar nuestro cielo en la tierra. ¿Qué quieren ustedes? ¿Instalar el cielo? ¿O el infierno en la tierra? El cielo. El cielo, ¿verdad? Entonces debemos generar causas positivas a través de la buena calificación de forma positiva de las energías para que se manifieste nuestro cielo en la tierra. Por eso que todas las enseñanzas de los maestros ascendidos, de diferentes formas, nos instruyen referente a la importancia que hay en alcanzar el equilibrio y el autocontrol de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras palabras, de nuestras acciones. Siempre lo recalca, una y otra vez, de diferentes maneras. Bueno, a través de esta instrucción ya se nos da, se nos da esa instrucción de una manera un poco más científica, más detallada. ¿Verdad? Que a poco de otra vez lo vamos conociendo a un principio a través de lo que se nos explica la ley del mental. Foto. Que a través de la buena calificación de la energía que vamos a poder elevar la rata vibratoria de los electrones que conforman todo lo que es la energía o la forma elemental dentro de nuestro plano físico. O sea que todo está conformado por electrones. Y que la ley, pues, es la que, incluso la ley de vibración es la que determina que a medida que es más puro, más positivo es la energía que se va limpiando, vibra más rápidamente. Y así entonces la liberación de la frecuencia vibratoria de cada célula y átomo de la Tierra y sus evoluciones por medio del autocontrol de sus centros creadores, dará como resultado la redención del planeta y el establecimiento permanente de la edad dorada de nuestro majestuoso hermano Sánchez. Que es la edad dorada, que es la edad que ya hasta aquí amaneció. Entonces nos habla así, aquí, acerca del autocontrol de los centros creadores. ¿Cuáles son nuestros centros creadores? El sentimiento. El sentimiento. El sentimiento. Las palabras, ¿verdad? El decreto. Un poder que tenemos. ¿Ok? Y también a través de nuestras acciones. O sea que todo eso conlleva a que de la manera como usemos esos centros creadores de acuerdo a la ley de causa y efecto, es que podemos producir efectos positivos o negativos. Entonces es muy importante entonces desarrollar el autocontrol. Ya que la misma Tierra, toda la Tierra tiene una configuración electrónica, en la cual está conformada. Una corriente de vida armoniosa y controlada puede hacer mucho para ayudar en esta redención. Cada uno de nosotros que a veces creemos que individualmente no podemos colaborar con transformar de manera positiva, restaurar nuestro estado divino y perfecto, sí podemos hacerlo. Incluso el simple hecho de realizar el control de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de la calificación de la energía de una manera positiva. Ya estamos colaborando con la elevación de la rata vibratoria de todo el planeta. Incluso de cada uno de los corrientes de vida que evolucionan aquí. Entonces este es que el incremento de las vibraciones de unos pocos actuará como la levadura del padre. Y por medio del contagio entrará en la conciencia externa de lo que hace. Eso a través de nuestro ejemplo se va contagiando, cada uno de las personas que está en nuestro entorno, a través de las personas que tenemos contacto. Que así es como esos pocos que comenzaron a un principio, cada vez van siendo más y más. Siendo ahora muchos. Estamos aquí todos nosotros colaborando con todo esto. Con elevar la vibración del planeta. Foto. Esta fotito, donde más o menos esa imagen. La animación. Esto es más o menos que ejemplifica como se ve el movimiento de los electrones alrededor del núcleo. ¿Qué sucede con estos electrones? Que a medida que nosotros calificamos negativamente, se crea como a nivel electrónico una sustancia oscura, que es la que, como decirlo de una manera, sucia todo el espacio donde se ponen estos electrones. Haciendo que vibren más lentamente. Es por eso que a veces se siente, cuando hay ambientes que no son muy armónicos, se siente como algo pesado. No sé si les ha pasado eso. Es decir, también siente como un peso. Es por eso que la rata vibratoria es muy baja debido a esa fluvia de energía que entorpece la vibración de esos electrones. Y a medida que entonces nosotros, a través de los decretos, el uso de la llamabilidad del autocontrol de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y las palabras habladas, vamos limpiando, y así como entonces estos electrones comienzan a girar más rápidamente y nos elevamos en vibración. Foto. La ley cósmica ha emitido el decreto. La tierra emitirá luz. Y de dónde vendrá esa luz. ¿Qué dice aquí? De la luz. De nosotros mismos. Cada aura, cada corriente de vida que comienza a emitir luz a través de su aura, va a ser como pequeños bombillitos que van a ir encendiendo, que van encendiendo todo lo que es el aura de la Tierra en general. Es así entonces como que vamos a lograr que la Tierra se convierta nuevamente en la santa estrella de la libertad. Que comencemos a emitir luz. Entonces cada uno de nosotros somos los foquitos que debemos encender para que esta Tierra comience a emitir esa luz. Y esa es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, como corrientes de vida, y que estamos conscientes, que tenemos este conocimiento de asumir esta responsabilidad para con nosotros y con la humanidad. Foto. Así que piensen. La electrónica pura llena el universo. Todo el universo está lleno de energía. Pero ¿cómo se mueve esta energía? Esta energía, pues, a través de nuestros pensamientos y sentimientos, nosotros la calificamos y la moldeamos de acuerdo a esa cualidad que nosotros le impregnamos a través de lo que pensamos, sentimos y decimos. ¿Qué sucede cuando uno escribe un ordenador o una máquina de glitter? Que poco se ve actualmente. Porque eso es la tecnología. ¿Pero qué sucede cuando nosotros comenzamos a escribir? Lo que estamos pensando lo podemos plasmar allí. Bueno, en un documento. Así cual, cuando se toca un piano o algún instrumento musical, también a través de esa música, uno, la energía que uno tiene, por dentro, uno, tiene la capacidad de transmitir también la cualidad de energía que uno está teniendo a medida que va tocando ese instrumento. Esa entonces es la otra forma de cómo podemos redimir la energía más calificada en el planeta, es a través de la música. Esa energía que le impregnamos. Por eso que hacemos tanta importancia en el uso de las llaves tonales, ¿verdad? Para emitir, a través del ambiente, fluya esa energía para elevar la vibración. A pesar de que en nuestras casas podemos, en sus momentos, tener la música popular, a través de disfrutar. Como hemos disfrutado ya de esas actividades que hemos tenido los fines de semana. También es importante ver esos momentos en los cuales dedicamos a colaborar. Colaborar con la purificación de la energía a través de la música. Incluso, cuando estoy leyendo esto, me viene la teoría a la mente, cuando se nos habla del lugar donde vivía el armado maestro del Moria, el señor Kukumi, en el Tíber, en Lhasa, en el chingaté. En el que se nos dice, pues, que se nos cuenta que el amado maestro del Moria tenía un piano de palo de rosa y que al frente de la casa de él estaba el señor Kukumi con un órgano, en el cual los dos comenzaron a interpretar composiciones musicales y creaban un campo de fuerza, de buena voluntad y sabiduría. Es decir, también nosotros, pues, aquellos que tengan... sepan que tocar algún instrumento musical, saben entonces que pueden también colaborar a la redención de la energía a través de la música, de tocar un instrumento o de reproducir la música. O sea, que la música se... se ve el pan de fuerza, se camina a través del espacio. Entonces, esto por todo donde va llegando la música, va purificando, elevando la vibración cuando es, pues, una música positiva. Foto. Un ejemplo palpable, en el cual siempre tenemos frente, de cómo actúa o se moldea los elementos, lo tenemos precisamente pues en las acciones del ritmo elemental. Tenemos el agua. El agua nos da muchos beneficios, ¿verdad? O sea, nos podemos lavar, limpiar, saciar nuestra sed, hidratar nuestro cuerpo físico, y además de proveernos de nutrientes. Pero cuando esta energía, o este elemento es mal calificado, por el mal uso que hace la humanidad de él, actúa de otra manera, ¿verdad? Así como puede calmar alguna sequía, pues, durante el verano, cuando viene la lluvia, y ahí trae pastos verdes, y trae revivio a la vida, pero cuando se mal califica, ya a veces se resiente y ¡boom! Cuando viene, se trae en una inundación. ¿Ok? Foto. Miren esta foto allí, de cuando los elementos, pues, se resienten por el mal uso, van a agravar la calificación, pero bueno, pues esta fotito me da la intención, porque bueno, las personas a pesar de la situación que está pasando, le dieron la parte positiva, ¿verdad? El fuego. También el fuego es un elemento que tiene muchos usos benéficos. ¿Ok? Pero así, como tiene esos usos benéficos, cuando mal calificamos la energía del fuego, puede venir como la forma de un rayo, y incendiar un árbol o crear un incendio masivo, buscando pues redimir esa energía por producto del mal uso que se hace de este elemento. Por eso entonces debemos procurar, entonces, hacer buen uso de todos estos elementos. Bueno, no solo afectos de economía, sino afectos de elevar la vibración de ellos para que trabajen armoniosamente para nosotros. O sirva, pues, de manera de utilidad. Foto. Es así entonces como debemos procurar reinstaurar ese estado puro, perfecto, bello, con que la jerarquía, los elementales, crearon este planeta donde nos dieron la oportunidad de encarnar, de evolucionar. ¿Ok? Que así como lo recibimos, debemos también entonces devolverlo en un estado perfecto, incluso mejor. No sé ustedes, yo por lo menos a mí, cuando, un poco evito, pues, me he prestado a la cosa, porque siempre procuro, y cuando necesito algo, adquirirlo, bueno, uno ya tiene que tener ese problema de que a veces uno necesita depender de otro para utilizarlo, pero cuando a veces uno necesita, pues, algo de otro, uno procura, yo por lo menos procuro, devolverlo, lo mejor, en el mismo estado, o mejor. No sé si ustedes lo hacen, pero es bueno, hacer de esa manera. Así cual, entonces debemos llevar nuestra atención a nuestra tierra, ¿verdad? Incluso esta parte donde está el Royal Tito, donde se nos dice que fue por allí donde las primeras corrientes de vida, los santos y los entes, descendieron a la tierra. Los primeros que vinieron a poblarnos, las primeras evoluciones. ¿Ok? Entonces debemos procurar, a través de nuestro autocontrol, restaurar ese estado divino y de perfección de nuestra tierra. Foto. Entonces, está de parte de todos nosotros esa tarea. ¿Están dispuestos a hacerlo? Sí. ¿Verdad? El equilibrio mental, el equilibrio emocional y de acciones. Y a través de nuestra palabra es que podemos lograr entonces que esas cualidades divinas expresadas a través de los siete rayos podemos hacer que se manifiesten en nuestro mundo. Y que no es algo que, que no solo de una manera egoísta que es para beneficio propio, sino de toda la humanidad. ¿Ok? Ya que nosotros, como lo decía ayer anteriormente, eso va contagiando como la levadura del pacto. ¿Ok? Que se va elevando. Va haciendo que se eleve. Así cual nosotros, a medida que cada uno de nosotros logremos el autocontrol y el dominio de nuestros pensamientos, así cual, entonces vamos a influenciar todo nuestro entorno y a todos los que están alrededor nuestro. Incluso de servir de ejemplo. De mi manera, la mejor forma de enseñar es de servir de ejemplo para la humanidad. Fondo. Entonces le aconsejo a cada uno de ustedes que respeten el santo aliento, que el espíritu de vida y continúen su viaje para bendecir y restaurar este planeta llevando siempre una visventidura de puro amor y. ¿Ok? Eso es lo que nos sugiere el Magistro. Otro. Entonces, al centrarse en sus corazones, equilibran las energías y se convierten en canales de la gracia divina. Y cuando damos dentro de atención a nuestro Cristo, y en esos momentos y tantos de meditación que son tan importantes que no procurar de escoger un tiempo durante el día para meditar y llevar nuestra atención hacia nuestro Cristo. Para procurar que entonces esa energía nos lleve a ese equilibrio que va a colaborar entonces con el equilibrio de toda el planeta. de la forma. sean ejemplos del poder de Dios en equilibrio. Esa energía maestra masculina y femenina en perfecta proporción que nos acercará al restablecimiento de la perfección que una vez el planeta conoció. Así que, así que, ya donde debo ir. Hacer un ejemplo de esto. Así como han venido todos esos seres, esos maestros ascendidos que han encarnado, han venido para darnos el ejemplo. No agradecen como nosotros como María a veces cuando están estos seres lo que hacemos para hacerlo de una manera más fácil es verlo como un símbolo de adoración. No, yo voy a venir a dar un ejemplo. El maestro Jesús vino a dar un ejemplo de lo que es el poder de la precipitación. El poder que podemos ver el poder de la curación. El poder del perdón. Cómo puede transformar la vida. Así nosotros entonces también debemos vivenciar estas diseñanzas para que servir pues de ejemplo para los demás. También hay una actividad que colabora con la redención del planeta y es esos seres que de una manera impersonal prestan su servicio y eso es el reino angélico. El reino elemental y aquellos seres son iniciados que a través de sus retiros etéricos también descargan su radiación o su energía hacia el planeta. Ya que si no fuera por ellos o por estos seres toda esa efluvia que nosotros hemos creado a través de la mala calificación de la energía y del desequilibrio que a veces tenemos esa efluvia nos hubiese asfixiado en toda la atmósfera de la tierra. Pero es a través de este servicio impersonal que ellos han logrado pues ir reduciendo esa mala calificación de la energía. Incluso hay algo muy determinante que nos sirve como de medidor del estatus de cómo está nuestro equilibrio es la condición y cómo está nuestro entorno. Cuando el caos exigna evidencia de desequilibrio cuando en un hogar en un país o en el planeta en general hay algún caos manifestado es producto que es evidencia de que hay algo que está en desequilibrio. Entonces como las cosas no las entendemos muy bien lo primero que tenemos que hacer es reflexionar y revisarnos internamente. Tenemos que tener un constante autocontrol. Yo en todo mando algo así. Por eso cuando sucede algo siempre me pongo a pensar si actúe de la mejor manera si he debido actuar de otra manera si ya me digo ah no mira la próxima vez que me vuelvo a estar en esta situación debo actuar de esta manera. Siempre debemos estar en una actitud reflexiva y no buscando culpables. Incluso esto es una compañera de trabajo que ha vivido varias situaciones de apariencias de robo de salud varias cosas de otro aquí alguien que te está echando algo le dice a otra no es ella es algo que dentro de ella misma ella tiene que concientizar reflexionar y comenzar a cambiar no es los demás que están buscando en broma no o no de acuerdo a nosotros ya que si nosotros estamos equilibrados nada de lo externo puede venir a afectar eso tenemos que creerlo bien claro entonces lo que determina como estamos internamente es como está el entorno donde nos movimos ok entonces es algo que tenemos que concienciar y colaborar con estos seres que de manera impersonal sirven verdad entonces nosotros para eso son estas enseñanzas estas actividades que realizamos que es la de ponernos nosotros pues de tocar las manos a la obra y comenzar a colaborar junto con estos seres a servirle a la humanidad ok ya que todos estos seres estos maestros ascendidos vienen para instruirnos para enseñarnos como podemos corregir las cosas como podemos evolucionar no ver los maestros como dispensadores de beneficio o con un cajero automático por ser un maestro dame maestro aquello maestro lo necesito somos los que tenemos también es que trabajar en pro de su causa que es la restauración de la perfección y la tierra ok foto bueno esta es la parte pues de lo que quería conversar con ustedes acerca de este tema de redención de la neta ¿tengan alguna pregunta? ¿todo bien? ok pero ojigue realizar este servicio de inmutabilidad que es uno de los servicios de cual se realiza pues el decreto precisamente para procurar erradicar y transformar las situaciones discordantes de la apariencia que vivimos en el planeta fotos de este servicio ya lo conocen tiene muchas palabras que se invocamos seres que están en fungo sus nombres en el sánscrito todos los conocemos Bajaladara Bayrochana de todos los nombres de todos los diandibudas de esos cinco poderes generadores pues de todos los elementos y de todas las ok como nosotros lo que voy a hacer de guía ustedes lo van a hacer del grupo que lo van a hacer entonces en este servicio vamos a hacerlo poniéndole como con sentimiento ¿verdad? es la forma como podemos entonces energizar para que lo que decimos a través de la palabra se manifieste ok 1, 2, 3 1, 2, 3